Jeremia dice una palabra, Jeremia, inspirado por el Espíritu de Dios, le da una palabra al pueblo, aleluya, y le dice Jeremia, en su capítulo 6, versículo 16, paraos en los caminos, le dice al pueblo, mirad y preguntad por la senda antigua, y caminad por ella, y ellos dijeron, no iremos, aleluya, hay un pueblo hermanos, aleluya, que no quiere entender, hay un pueblo hermanos, que ya no es oveja, se ha convertido en cabrito, hay un pueblo, que lo que quiere es estar brindando, hay un pueblo, que lo que quiere es estar santando, aleluya, yo he dicho esta palabra, hay dos iglesias, la crinocéntrica y la diablocéntrica, la crinocéntrica, la que anda en luz, la crinocéntrica, la que se guarda para Dios, la que es salen, ay Dios mío, la crinocéntrica, la que se guarda en la palabra, la crinocéntrica, aquella que vive la palabra, aquella que no se contamina, Dios mío, es tu nombre, gloria, tenemos una iglesia crinocéntrica, que todavía no se ha donado, aleluya, todavía se mantiene firme, todavía sigue creyéndole a Dios, todavía es oveja, tenemos una iglesia crinocéntrica, y no fui yo, fue Jesús que dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿sabe lo que es escuchar la voz de Dios? someterse a la voz de Dios, obedecer a la voz de Dios, y es una característica que tienen las ovejas, ellas obedecen, ellas siguen a su pastor, tenemos uno a quien nosotros seguir, y es el pastor de los pastores, aleluya, al que nos hizo el llamado, a su nombre, sea toda gloria, no podemos parecernos al mundo, te estoy diciendo, una de las características que tienen las ovejas, es que no tienen otro parecido, ellas son ovejas y se parecen a ovejas, aleluya, no podemos parecernos al mundo, y eso fue lo que Dios le dijo a Jeremia, confierta al Señor a ti, no tú has hecho, aleluya, hay un pueblo que todavía es firme, pero hay otro pueblo que se está pareciendo al mundo, hay un pueblo, aleluya, que no se sabe si es joven, hay un pueblo que no está entendiendo esto, es que las ovejas tienen ganas que la cubren, aleluya, y no podemos hermanos permitir que los cabritos, las cabras, se metan dentro del rebaño, hay que establecer diferencias, ¿saben qué hacían con las cabras, con las ovejas que, no se sujetaban, que no se mantenían en el redín, les ponían una piedra, y eso hacía que ya se mantuvieran en su redín, aleluya, hay gente que hay que ponerle piedra para que se mantenga, porque si no siguen caminando, siguen corriendo, siguen aquí, pero con el pensamiento allá, Dios mío, a tu nombre sea toda gloria, a tu nombre sea toda gloria, Señor, siguen aquí dentro del rebaño, pero con el pensamiento, espérate que allá yo creo que voy a estar mejor, yo soy oveja, las ovejas no se mueven de su redín, las ovejas se mantienen en el redín, las ovejas son indefensas, que te estoy diciendo en esta tarde, que ellas dependen de su pastor, oh, nosotros dependemos del Dios del cielo, Él es nuestro defensor, Él es el que nos defiende, no andan aparentando unas cosas que no ellas son ovejas, aleluya, y es la parte que más me gusta, dice que ellas conocen, Dios mío, ellas conocen, ellas conocen a su pastor, ellas conocen la voz de su pastor, aleluya, o sea que cuando usted ve a alguien que de pronto se salió del redín y se fue a un lado, no era oveja, era cabra, Dios mío, era cabra, se fueron porque eran cabras, pero la oveja se mantiene, dice, no hay pena, yo no puedo salir porque viene el lobo y me coge, aleluya, me guiará por senta de justicia hermano, tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos direccione, cuando nosotros como iglesia entendamos que la dirección de nosotros viene de arriba, no de abajo, vamos a ver la gloria de Dios, porque hay gente que se dirige en solos, se guían solos, que no, tienen un pastor, pero ellos seguían solos, somos ovejas, pero seguían solos, aleluya, y el Señor dice, mis ovejas, solo a mí me siguen, mis ovejas no salen detrás de él sin preguntarme a mí, aleluya, me guiará por senta de justicia, aleluya, yo no sé cuáles son tus planes, pero hay que meter todo en la mano del Señor, hay que decirle Señor guíame tú, cuando yo era del mundo, yo hacía lo que a mí me daba la gana, pero aquí Dios me hizo entender que yo no puedo hacer lo que yo quiero, que aquí yo tengo que dejarme guiar por él, por el Espíritu Santo, después no va mal, y me digo con la mano en la cabeza, pero que fue mal por cacona, por desobediente, que fue mal, ahí está la palabra de Dios, iglesia, es nuestro manual, nuestro registro, hermano, al nombre de Jesús, escúchame bien, sigue David diciendo, porque él entendió que tenía que ser un ovejo, y dice en el versículo 4, aunque ande en sombra, de valle de muerte, no tendré mal alguno, porque tú estás conmigo, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no tendré mal alguno, aleluya, ahora que estoy entendiendo, porque él mismo David dijo, aunque un ejército acabe contra mí, no va a tener, no va a tener mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo voy a estar confiado, porque aquí conmigo está Jehová, Dios de los ejércitos, aleluya, conmigo está el que me defiende, y el ángel de Jehová, acampa alrededor de lo que le temen, y él me defiende, David entendió eso, hermano, en el Dios que tenía que ser una oveja, y que Dios sea su pastor, Dios mío, no sé si tú estás entendiendo esto en esta carta, pero Dios busca hombres y mujeres, que se conviertan en ovejas, que entiendan, aleluya, de que él es Dios, que hacen el ser humano, Dios busca esa gente, y en el versículo 5, que es el versículo, hermano, que más me llama la atención, aleluya, dice David, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, adereza mesa delante de mí, dice la madre, prepara mesa delante de mí, pon el banquete delante de mí, en presencia de mis angustiadores, en presencia de aquellos que angustian mi alma, en presencia de aquellos que afligen mi alma, en presencia de aquellos que se levantan contra mí, en presencia de aquellos que se dejan usar del diablo, adereza mesa, aleluya, porque hay gente que se dejan usar del diablo, son angustiadores, quieren hacer el papel de Dios, y eso es peligroso, aleluya, y David dice, mira señor, prepara mi mesa, es como algo contradictorio, porque, ¿quién se quiere sentar delante de un enemigo, delante de un angustiador? pero David dijo, mira, adereza mesa padre, delante de mí, prepara todo el ambiente, delante de mí, el banquete, aleluya, porque, esto me huele a victoria, delante de mis angustiadores, prepárenme bien el ambiente, adereza a mí en esta mesa, y esto lo podemos comprobar hermano, aleluya, en la misma palabra de Dios, en primera de San Juan, en su capítulo 17, cuando David hermano, pelea contra agonía, ahí vemos esto, Dios hermano, adereza la mesa, había un angustiador, había alguien que estaba dejando su sal del diablo, que estaba metiendo miedo, que estaba metiendo temor, y Dios adereza la mesa, aleluya, puso la mesa cobra, y le dijo a David, hoy es tu día, para que cante victoria, delante de tu adversario, aleluya, y David solo le dijo, mira tú vienes contra mí, con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová Dios, que me se cansa, el mancata que se dio el pueblo, ese día, porque ese día, le cortaron la cabeza, con el diablo, aleluya, y David dice, no pero señor, adereza la mesa, delante de aquellos, que quieran venirme a afligir, y delante de aquellos, que son mis enemigos, adereza la mesa, dame la victoria, dame la victoria, delante de ellos, eso es lo que Dios, va a hacer contigo, te va a dar la victoria, delante de tus enemigos, vas a aderezar la mesa, aleluya, vas a aderezar la mesa, el señor, y tus enemigos, van a tener que ver, que Dios va a, el Dios de los ejércitos, que con él, nadie se mate, que con sus, a sus hijos, nadie lo toca, van a tener que ver, tus enemigos, quien es Dios, en la vida de ellos, ay Dios mío, a tu nombre de gloria, hay gente como que, no me está entendiendo, todavía, a ver esa mesa, señor, a ver esa mesa, aleluya, es que delante de tus enemigos, aleluya, es donde Dios, te va a dar la victoria, delante de aquellos, que te han querido secundar, te han querido hundir, delante de aquellos, que han querido ver, en tu muerte, delante de aquellos, que has dejado, y han dicho, ya lo tenemos, en nuestras manos, aquellos, que han causado aflicción, aquellos, que te han hecho llorar, Dios, tiene que adelecer, su mesa, y darte la victoria, es que son angustiadores, y a los angustiadores, de Dios, de Dios, le muestran, que nosotros, somos sus hijos, y que esta pelea, no es con nosotros, sino es con él, aleluya, y nuestros angustiadores, tienen que ver, quién es Dios, en nosotros, aquellos, que te han querido, cerrar puertas, aquellos, que te menopresan, que te ahumillan, aquellos, que te ven en poco, que son tus angustiadores, tienen que ver, que tú eres el hijo de Dios, que tú eres la hija de Dios, tienen que ver, que tú eres la hija, el hijo de Dios, y que con los hijos de Dios, nadie se meterá, y le pone sancadillas, al hijo de Dios, y jamás sancadillas le ponen, más sigue avanzando, más sigue caminando, y dice David, unge mi cabeza con aceite, aleluya, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y yo decía, pero señor, si tenía las copas rebosadas, ¿por qué le está pidiendo, que unja su cabeza con aceite? Aleluya, David como conocedor, de oveja, y con experiencia, él sabía, que a la oveja, había que ungirle la cabeza, porque venían plagas, y se le metían por sus orejas, y la ponían loca, y ellas comenzaban a saltar, y a darse golpes en la cabeza, y él entendía, que yo, mi copa está rebosando, pero unge mi cabeza con aceite, porque no quiero que dejo, se me vaya la cabeza, no, Dios mío, hay gente que no está entendiendo, yo, hay gente que dejo, ya se le ha ido la cabeza, y se han puesto locos, cuando una plaga, hermano, una de esas, de esos insectos, se le vendía, a las ovejas, mire, no había quien la controlara, Dios mío, salían corriendo, no había quien la controlara, y eso es lo que ha pasado, ay Dios mío, plagas, demonios, se hayan metido a muchos, y han sido incontrolables, no hay quien la controle, adora a Dios, adora a Dios, si puedo, hay gente que se le están metiendo, las plagas, y no se están dando cuenta, hay gente que se están poniendo locos, y no se están dando cuenta, aleluya, y también hijo, unge mi cabeza con aceite, yo no quiero llegar a ese extremo, ay yo sé lo que es una oveja, yo he pastoreado ovejas, yo tengo experiencia de esto, yo sé cómo es el asunto, el corazón de electriciano, ¿dónde está? ¿en el lado izquierdo? no, aquí, este corazón de carne, solo tiene una función, volvardear la sangre en el cuerpo, el día que se para, te fuiste, esa es la única función, que tiene este corazón, y tú ves gente, ay que mi corazón, mirándose en el pecho, ese corazón me da, esto es un pedazo de carne, tu corazón está aquí, hágate conmigo esto, tú no se la vamos aquí, tu corazón está ahí, ahí está tu corazón, en la mente, aleluya, ahí es que está todo, y ¿sabe qué? la palabra de Dios dice, de todas cosas guardadas, guarda tu corazón, guarda lo que está aquí, porque de él, manda la vida, y él mismo entendió, que lo que entraba, a su lugar santo, era lo limpio de mano, y puro de corazón, los cuidos, hay gente que no son claros hermanos, no son puros, al nombre de Jesús, es una oveja, aquí tenemos que identificarnos, el día de hoy, quiénes somos, si somos ovejas, somos claros, aleluya, porque la oveja se somete, la oveja entiende, la oveja es sumisa, es tranquila, es llena de amor, yo no creo en ese evangelio, que anda bravo todo el tiempo, hay gente que son tan, tan, tan evangélicos, tan puros, tan santos, que andan todo el tiempo bravos, como el que le deben y no le pagan, y usted ve que saluda al otro, pero ella es un tesoro, mirando al otro, como que ellos, ellos están el mejor, están el mejor, ay Dios mío, es un hombre verdadero, no, lo que pasa es que Dios, no ha metido en otra dimensión, es lo que dice, estoy a otro nivel, aleluya, la palabra de Dios, no cambia, las ovejas son dulces, le gusta que le den cariño, son amorosas, son tranquilas, las ovejas son flexibles, usted la ve así gordosa, pero cuando le quitan la lana, son flaquitas, son flexibles, aleluya, y Dios quiere gente flexible, gente que no sea tan áspero, tan dura, y cuando digo esto, porque hay gente que todo lo malinterpreta, son uno intérprete, es algo tremendo, no te estoy diciendo que te salga de la palabra, te estoy diciendo que trate de ser flexible, aleluya, Dios es amor, y eso lo entendemos todos, entendemos también que él es fuego consumidor, eso lo entendemos, pero Dios quiere que tú seas flexible, para él poder entrar a tu vida, para él poder llegar a tu vida, para él cumplir su propósito en ti, son demasiado ásperos, andan como una biblia, y ya se creen en todo, la última Coca-Cola del desierto, se creen que si ellos no se mueven aquí, y predican, Dios no usa, al que está ahí en el nacimiento, lo único que Dios usa es a mí, te equivocaste, hay otros que son antes que tú, te equivocaste, hay otros que están ahí sentados, a quienes Dios se place en usarlo, hay gente que están ahí, en la no y sus ovejas, ellas escuchan la voz de Dios, no se equivoquen, ellas escuchan la voz de Dios, y ellas saben cuando Dios habla, ellas Dios les revela, Dios les muestra, si algo he entendido, es que los siervos de Dios, no son muy visibles, el siervo de Dios, mire, lo tienen siempre en el anonimato, pero cuando salen, hablan de estar con Dios, porque ahora lo que se está viendo, es mucha simplicidad, hermano, y poca unción, eso es lo que estamos viendo ahora, mucha simplicidad, mucho esto, mucho aquello, pero poca unción, poca palabra, la gente conoce, hermano, la gente conoce, la palabra de Dios, usted comienza a maldicar a la gente, y la gente, hasta le ve, antes de usted decirle, a ver si uno, ellos se lo dicen, porque conoce, aleluya, cualquiera conoce, hermano, pero cualquiera no tiene, la presencia de Dios en su vida, puede brincar, hablar lengua, eso no me sorprende a mí, puede sanar a los enfermos, eso no me sorprende, porque los dones son irrevocables, hay gente que andan haciendo milagros, y son impíos, están aquí en los antares, son impíos, hay gente profetizando, porque esto es un don, que son impíos, y como usted me identifica, con el Espíritu Santo de Dios, Dios revelándole ahí, mira, esa está mal, esa está mal, esa no se muera, para mí, huye mi cabeza con aceite, huye mi cabeza con aceite, necesitamos que Dios unja nuestra cabeza, aleluya, necesitamos el aceite de arriba, aleluya, para que ninguna malicia del diablo, se mete en los ojos, que sabe la malicia, que hay ahora dentro del pueblo, terrible hermano, gente yo tengo a Dios, pero por detrás fácilmente, te mete el cuchillo y te mata, aquel que está como Josué, la Biblia dice, que cuando Josué, estaba en esta batalla, llegó, un ángel de Jehová, desenterlo, y él desapareció, esa sala, y dijo, y del pifina, te dime que esto es, y tú a la gente hay que decirle, yo vengo de parte del ejército del cielo, hay que identificarse en esta hora, ¿quién tú es? porque es que estamos viendo muchas cosas raras, estamos viendo muchas cosas raras, y es un momento cuando hay que, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando el padre de la gloria? ayúdenme, y por la palabra de Dios, conocer quiénes son, estoy diciendo, por la palabra de Dios, conocer quiénes son, aleluya, porque no se someten a Dios, los que andan en remendida, algo que hace, la cabra, es que sale a comer, todo lo que es basura, hay un lugar, de los lados de África, que le llaman basurero en estas cabras, porque ellas comen todo lo que le dan, así hay gente, hermanos, que andan comiendo y saboreando, todo lo que ven por YouTube, de predicadores impíos, que no conocen a Dios, de hombres sensuales, hermanos, y mujeres sensuales, y ellos andan saboreando, y comiéndose toda esa porquería, así no es el asunto, es verdad que hay que oír lo bueno, y hay que escucharlo todo, y retener lo bueno, pero yo no es verdad, que me voy a sentar a escuchar un impío, no es verdad, que yo me voy a sentar a escuchar un sensual, aquí a la noche, eso no es verdad, no es verdad, que yo me voy a sentar a escuchar a una sensual, a una de saber, eso no es verdad, todavía Dios tiene hombre, y tía la mujer, no, que son hijos de Dios, no, que Dios amusa, déjeme decirle, que María Fede, desde los 14 años, estaba metida en el mundo de la hechicería, y la crufería, y al entrar a la noche, yo he escuchado a los demonios, hablando en su lengua, y yo decía, pero, ellos hablan negros, en este, en este, en este ritmo, que están aquí, yo le he escuchado hablando lengua, a los demonios, hay gente que también demoniado, y andan hablando lengua, y andan consumiendo a un pueblo, por eso hay que meterse en la palabra, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos, ¿cuánto lo creen? estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia, y hay gente que están hablando lengua, pero usted cree que son lenguas espirituales, son lenguas demoníacas del infierno, ustedes ven que se remenean, y se mueven, y hablan atrás de la encuida, y hay un pueblo que, que no tiene la visión de vivir, comienza a ser aquí a hacer eso, yo te voy a decir algo, si el Espíritu Santo está, hay libertad, cuando el Espíritu Santo de Dios desciende, o no que desciende, porque Él tiene que estar en nosotros, y alguien comienza a hablar lengua, y alguien dice, se siente que está lleno de Dios, el que está al lado tuyo, tiene que sentir lo que tú estás sintiendo, si tú sabes que estás hablando lengua, y el que está al lado tuyo, no siente nada, hay problemas, porque hermano, quien está cerca del fuego, no lo va a sentir, Dios mío, hay gente que no me están entendiendo todavía, el que está pegado del fuego, cuando estás al frente, el que está al lado suyo, lo siente también, y dice Dios mío, que lo que tiene, porque cuando le saludé, cuando me pegué, como que sentí llama, salte en fuego, pero usted ve a una gente, que usted lo ve que, y le, y que Dios me dijo, y que estoy viendo, gente que ve la visión, hermano, eso es terrible, Dios habla por la vida, pero a mí nadie me va a convencer, una gente llena del diablo, el que me dio la vida, también hay pitonistas, dentro de la iglesia, gente con espíritu y adivinación, cuando el papá estaba allí, en aquel lugar, ¿sabes qué dijo el papá? que tenía el espíritu y la adivinación, estos son los hijos del Dios mío, y él la divina, era una divina, pero el que conoce, el ruido del cielo, nadie lo engaña, y dijo, pero ven acá, es verdad, nosotros somos los cielos de Dios, somos los hijos del Dios Santísimo, pero lo que está declarando, la que está hablando, aleluya, no viene de arriba, es un espíritu del diablo, que viene del infierno, y quiere confundir con nosotros, dice que refletió este espíritu del diablo, y cuando su perra se dio cuenta, vino el problema, hay gente que se asemeja, que son de Dios, y hablo, como que son de Dios, pero no lo son, te estoy diciendo, que las ovejas, escuchan la voz de Dios, usted quiere saber, si alguien es oveja, manténgalo en el ruido, pastor, me toca irme a Nueva York, usted no va para Nueva York, ay, y ahorita se da cuenta, si esta es una oveja, porque la oveja es mansa, dile al que está a tu lado, se mansa, yo recuerdo, que un día estaba tan emocionada, porque me habían invitado a predicar, siendo nueve en el evangelio, y voy donde mi pastor, me invitaron a predicar, para un culto de jóvenes, y tan emocionada que estoy, hermano, ya había leído la biblia, cuantas cosas, y me dice mi pastor, usted no va, ay, hermano, solo me fui de rodillas, y lloraron la vida, no me levanté contra mi pastor, no le pregunté, no le dije nada, me fui de rodillas, ahora le ativa, Dios tiene muchos métodos, para probar a su pueblo, Dios tiene muchos métodos, si tú eres oveja, prepárate, que Dios te va a probar, a ver si tú eres oveja, porque a la cabra, le encanta meterse en el regén, y convencer también a las ovejas, para sacarlas, Dios mío, lo que estoy diciendo en esta obra, ten cuidado, y no te dejes convencer, ten cuidado, con las llamadas, que estás recibiendo, ten cuidado, con los mensajes, que estás recibiendo, ten cuidado, ven pa' acá, que aquí, si las cosas estamos bien, ten cuidado, Dios mío, yo siento que la cabeza, se me va prendiendo, hay gente que está recibiendo, mensajes, saca a trabajar, hay gente que está recibiendo, mensajes, y el día, no me estoy invitando, y le están diciendo, sal de la iglesia, y ven pa' acá, porque aquí, no estará mejor, saca a la barra, ven pa' acá, que aquí tú estás mejor, aquí te vamos a dar, más oportunidad, no ves que allí, tú estás preso, ven pa' acá, Dios, tiene esta cosita, grande contigo, le está hablando bonito, ten cuidado, ay Dios mío, unge mi cabeza, con aceite, hay que pedirle a Dios, unge mi cabeza, con aceite, porque demasiadas cosas, están sufriendo, demasiadas plagas, están sufriendo, gente que son una plagas, Dios mío, y ojalá que me puedan ver, con las redes sociales, esta gente, gente que son plagas, usados del diablo, son dañinos, cuando una plagas, se mete a un terreno, acaba con todo, aleluya, pero sabe que hace el dueño, la protege, le pone su, aleluya, no sé, su líquido, le pone, y esta plagas, no pueden tocarla, nosotros, nosotros tenemos, la unción del santo, y esa plagas, no pueden tocarnos, a nosotros, no, tienen que morirse, cuando lleguen a nosotros, Dios mío, a su nombre, sea toda gloria, ¿cuánto me están entendiendo, en esta palabra? Tienen que morirse, cuando lleguen a nosotros, cuando usted pone, un líquido, en su casa, para matar toda esa mosca, que andan molestando, toda la que se pegó ahí, se muere, todo el que se pega, de un siervo de Dios, una sierva de Dios ungida, y viene con malicia, solo le queda uno, la muerte, dale un aplauso a Cristo, soy oveja, soy oveja, soy oveja, miren, lo más fuerte de este asunto, que yo decía, pero señor, tantas cosas lindas, que tú hablas de las ovejas, y que ellas te escuchan, ellas te siguen, y tantas palabras lindas, que tú hablas de las ovejas, aleluya, y del pastor, ¿qué tú dices? aleluya, lo único que dice el señor del pastor, hay de los pastores, un hay, hay de los pastores, que hacen descarrida, a mis ovejas, es lo único que dice la Biblia, aleluya, hay de esos pastores, que hacen descarrida, a mis ovejas, aleluya, aleluya, el hay para nosotros, y el privilegio para ustedes, yo digo, pero señor, ¿qué pasó ahí? aleluya, es que tenemos la responsabilidad, aleluya, de guiar a un pueblo, a la presencia de Dios, pero si el que está no se quiere sujetar, y sale corriendo, el pastor tiene que dejarlo, porque entonces, va a perder el pastor, todo lo que tiene, y aquí el que está pendiente, por eso fue que David dijo, y dijo, no es verdad, Dios más, tú tienes que ser mi pastor, de ley, tú tienes que ser mi pastor, yo tengo que ser un ovejo, cuando usted lee, a primera vez a Samuel, en su capítulo 17, en el círculo 34, David dijo él mismo, yo he sido pastor, y yo he defendido a mis ovejos, y cuando veo que viene el oso, el león, a dererarlas, yo salgo enfrente de él, aleluya, él entendió esto, aleluya, él sabía, el peligro, que era salirse de la mano de Dios, y por eso entendió con experiencia, de que él tenía que ser un ovejo, de que Jehová tenía que ser su pastor, aleluya, al nombre de Jesús, al nombre de Jesús, ¿sabe cómo le llamó, qué dijo Dios de David? el hombre conforme al corazón de Dios, aleluya, al nombre de Jesús, Dios está buscando a esa gente, estas mujeres, estos hombres, que se conviertan en ovejos, para que entiendan el propósito de Dios, para que escuchen la voz de Dios, Dios habla, iglesia, iglesia, Dios habla, Dios habla, mire su palabra aquí, yo no tengo que buscar un profeta, para que comience a profetizar, tengo la palabra de Dios en mi alma, tengo la verdadera profecía, para mi alma, tengo la palabra de Dios, aleluya, y por eso fue que el mismo David dijo, aquí en San 93, escuchen lo que dijo, aleluya, en el versículo 4, la última parte dice, tu vara y tu callado, me infundirán aliento, tu vara, tu palabra, que era un callado, un bastón, era un bastón, que utilizaban los bastones, aleluya, y él dice, tu vara y tu callado, me infundirán aliento, tu palabra, y tu Espíritu Santo, que está con nosotros, todos los días, me van a infundir aliento, y la parte más importante, que esta es la que a muchos no les gusta, dice, ciertamente, en el versículo 6, el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, moraremos cuando, no será solo los domingos, no, 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 no será solo los domingos, Dios mío, hay gente que todavía está como durmiendo, está yendo a su lado, el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, moraré, aleluya, por los lados, hay gente que se ha convertido, en domingueos, solo lo veo en los domingos, alguna vez se ha ido domingo, lo veo en el mes, otra vez se lo ve cada tres meses, y otra vez se desaparece, y usted no sabe dónde están, ni por Guasán, ni por Mensey, ni por Fuego, ni por ningún lado, pero ellos son ovejas, ellos son ovejas, Dios mío, te estoy diciendo que las ovejas no salen así, ellas se mantienen, ellas no se pierden, miren, es muy bueno que te paguen los 13, los 14, los 15 dólares, los 17, los 18, y hasta los 20, es bueno que te la paguen, pero tú no puedes dejar a Dios, por un trabajo, dejar de condenarte, por un trabajo, dejar de condenarte, por 20 miserables pesos, y hay gente que se están quedando en el hueso, porque se han dedicado más al trabajo que a Dios, ¿quién no tiene necesidad? todo el mundo tenemos necesidad, yo tengo necesidad, los pastores tienen necesidad, pero sabemos depender del Dios del cielo, y hay gente que se están descontentando de aquí arriba, aleluya, se están descontentando del cielo, por 13 miserables pesos, si no se cuenta, se le están metiendo los insectos, la plaga a su mente, la raíz de todo mal es, es el amor al dinero, yo sé que esto no cansa mucha alabanza, esto no, esto no te pone a hablar de eso, pero la fielidad está, esto no te pone a hablar de eso, no, pero es que hay gente que es primero al dinero, primero al trabajo, y último a Dios, si es que te acuerdas, y si amores, pastor, pastor, porque usted ha venido con la mocha, y esta tarde, no, yo vengo a decirte lo que Dios me dijo, yo esperé mi turno, yo no le dije, pastor, yo me di una palabra, no, 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 yo esperé mi turno, yo esperé mi tiempo, para traer esta palabra, porque esta palabra me la dio Dios, aleluya, no queremos una iglesia seca, no es muerta, queremos una gente, queremos una iglesia con poder de Dios, pero si el trabajo te está solviendo, te está chupando, suéltalo, Pablo dijo, yo he sabido vivir en la ambulancia, como también en el casero, aleluya, entonces gente, ah, que tú no trabajas, que vete a trabajar, date tranquilo, que tú no sabes lo que Dios te ha haciendo, soy angustiador, ay Dios mío, que estoy diciendo en esta cama, hay gente que son angustiadores, se han convertido en angustiadores, en enemigos en sus propias casas, vete a trabajar, tú no trabajas, aleluya, es verdad que no está trabajando, pero también está desrodillas, pidiéndole a Dios, para que Dios te bendiga, y Dios, Dios mío, hay gente que de verdad no está trabajando, pero es porque Dios mío, lo tiene en las rodillas, clamando y orando, si la bendición está escuchando, gloria a Dios, lo que sí digo, que Dios no deja a sus hijos en vergüenza, hay gente que se ha convertido, en angustiadores dentro del pueblo, y andan investigando en la vida, todo el mundo, quien trabaja, quien no trabaja, y porque yo tengo que sufrir, y llevar esa vida a él, yo me gozo con que Dios esté conmigo, y oro por mi hermana y mi hermana, para que Dios le bendiga, eso es todo, nada más, voy a dejar que el diablo me talerra en mi vida, le hace al número capítulo 2, le hace al número capítulo 2, María y Aarón estaban hablando del cielo de Jehová, y que le cayó, bendición al cielo, Dios no le puso la mano y te dijo, te bendigo María, porque de verdad que está diciendo lo que es, no, le cayó lejos a Dios, y a su rima, y hay gente que está leprosa hermano, porque sólo habla y habla y habla, y eso es criticando y murmurando la bendición a todos, y yo que tengo que ver que el pastor sea maldito, si Dios viene así, gloria a Dios, si Dios viene así, gloria a Dios, pero yo no puedo pensar que él está gordos, por lo que yo traigo, no puedo yo ser partícipe de alguien, que usaba el diablo, lo que venga a mí a murmurar en contra de los pastores, mira, esto no causa mucha adoración, pero bueno, ay santo, y ambas que adoran, espérense de alguien, no, yo no puedo ser partícipe de eso, ah, pero el pastor no trabaja, ah, pero el pastor no es, ah, pero el algerita no hace nada, y tú sabes lo que Dios está haciendo, no te metas en ese problema, no dejes que la lepra te caiga encima, no dejes que la lepra te caiga encima, todo aquel que murmura a su hermano, hermano, lepra tiene, no prendas tus oídos, aquellos que vienen y que miran tus ojos, no, 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 vamos a orar, hermano, que este asunto es que nos vamos para el cielo, y yo soy joven, y a mí nadie me va a venir a enfermar, demasiado, demasiadas cosas pendientes tengo para que me traigan otro problema más, entonces hay gente que apretan sus oídos para todo, aleluya, yo sé que esto no causa duración, pero adorame, aleluya, Dios te bendiga pastor, Dios te bendiga pastora, pero con letras, en todo lo que yo traigo, mira, aleluya, mira como lo tengo, es que acaso como tú has puesto los pastores así, el Dios del cielo es que se encarga de sustentarlo, el Dios del cielo es que se encarga, aleluya, David lo dijo, nada le faltará, nada le falta aquel que le sirve a Dios, nada le falta aquel que vive la vida para Dios, nada le falta salgando, al que le vive la vida a Dios, nada le falta, el hombre te podrá cerrar una puerta, pero Dios te abre otra, y te podrá cerrar esta puerta, pero Dios dice, Dios me plaza, león, te podrá ver si vos sentado en tu bolsillo, y Dios dice, no, yo soy el que le voy a sufrir, yo soy el que le voy a dar, porque Dios baja, Dios mío, hay gente que no me están entendiendo, te estoy diciendo que un hombre dejó su posición, para convertirse en un ovejo, y de él salió, nada le faltará, es que nada le falta a aquellos que viven para Dios, dile al que está a tu lado, nada te falta, ay Dios mío, nada te falta si vive para Dios, el criado podrá levantar y hacer lo que sea, donde llega una hija, un hijo de Dios, él tiene que coger su patina, y salir corriendo, no es que te, que te va de aquí, quien dijo que me voy de aquí, el que te tiene que ir, es tu diablo, que el Señor te reconoce, y esto es para terminar, cuando yo llegué a Ecuador, mire, fue una situación bastante difícil, me robaron todo mi documento, me robaron mi pasaporte, y no pude, renovar mi visa, porque tenía mi pasaporte perdido, escúchame bien en esta hora, y yo dije, Dios mío, ya se acerca el tiempo, y no puedo renovar, le pedí el favor, al pastor que me ayudó, y me dijo que no, y yo lloraba, pero me encontré, lo que dice el Salmo capítulo 24, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que me la viste, un año, y estaba ilegal en Ecuador, y decía, yo le creo a Dios, y para mi tierra no voy a llegar derrotada, y estaba allí hermano, pasando por un desierto fuerte, llegó mi esposo, mi esposo y yo fuimos a migración, ¿sabe qué dijo esta mujer de migración? Usada el diablo, solo le queda uno señora, salirse de Ecuador, y le digo yo, por lo menos se lleve el pasaporte, de mi salida, ¿acaso somos nosotros tontos, para sellarle a usted el pasaporte, que usted se quede en Ecuador? Váyase de Ecuador, eso es lo que le queda, nueve meses, a los nueve meses regresa, me dio esa palabra, pero yo le creí a Dios, yo le dije de Ecuador, yo no me voy, porque esto es tierra de Jehová, y yo soy hija de Dios, y aquí el único que tiene que ir, es el diablo y su demonio, aquí está la hija de Jehová, y estoy pisando tierra firme, escúchame bien, llegó mi pasaporte, fuimos, le digo yo a mi esposo, mira, ¿sabe qué va a pasar? me voy por Colombia, llego a Colombia, y regreso para atrás, para que me sellen el pasaporte, cuando llego, a la frontera con Colombia, a Tuncán, allí, llego once de la noche, con un frío tremendo, y voy, y paso mi pasaporte, y me dice la señora, usted no puede salir de Ecuador, y digo yo, me mandaron a salir de Ecuador, tengo que salir de aquí, señora, le dije que usted no puede salir, digo, voy a esperar hasta las seis de la mañana, el cambio de guardia, y paso a Colombia, cuando espero seis de la mañana, despienta de pie ahí hermano, seis de la mañana, me presento, hay otra gente que me están atendiendo, cuando paso mi pasaporte, para cruzar a Colombia, señora, usted no puede cruzar, pero por qué, si me están mandando a salir, señora, le estoy diciendo que usted no puede pasar, tiene que regresarse aquí, con migración, para que allá, le den la autorización, de usted salir, pero yo, a mí me están mandando, a que tengo que irme del Ecuador, señora, le estoy diciendo que usted no puede salir, me voy a Quito, llego a Quito, cuatro de la tarde, le digo a mi esposo, oye, llámame a Aquile, tu amigo, para que me vengan a recoger, porque estoy cansada, hace cuatro de la tarde, mi esposo lo llama, él me va a buscar, me voy a su casa, me preparan una sopa, me la como, hay un frío tremendo, me acuesto, digo, me voy a acostar temprano, porque a las cinco de la mañana, me voy a levantar a orar, y luego, me voy a migración, para que me resuelvan este problema, hermano, cinco de la mañana, qué lindo, llegó la voz del Espíritu Santo, y le dijo, voy conmigo, a migración, llego a migración, cuando llego a migración, la señora que me atiende, me dice, ¿cuándo se le venció su visa? Digo yo, cuatro de abril, ya tenía un año de vencida, en lo que ella está buscando, yo le estoy diciendo, Jehová, métete, métete ahí, Señor, en el sistema, y cambia todo lo que está ahí a débito, y estoy en comunión, y ella me dice, señora, ¿cuándo se le venció? Cuatro de abril, y ella sigue buscando, se para con mi pasaporte, y se lo lleva, yo llamo a mi esposo, y le digo, se llevará mi pasaporte, dice mi esposo, estate tranquila, porque Dios está haciendo algo, yo sigo orando, Jehová, Dios mío, métete en el sistema, cambia todo lo que esté ahí, la señora dura como una hora, y de allá para acá regresa, y me dice, señora María, digo yo, dígame, me dice, he consultado, hemos revisado, todos los archivos, he consultado, con la jefa general de misa, y ella le envía a decir a usted, que todavía su misa sigue vigente, dos años más en Ecuador, Dios lo hace, Dios lo hace, yo tengo el papel, donde tengo cero tiempo, y tengo el papel, donde aparece, que tengo todavía dos años vigente, aleluya, Dios es bueno, Dios no te va a sacar a ti, de un lugar, para llevarte a otro lugar, a que te pase vergüenza, mentira del diario, donde Dios te lleva, allí te da la victoria, allí hermano, cuando yo llegué nuevamente a Guayaquil, ¿sabes qué me dijeron? ¿y quién fue que te, que te ayudó? a mí me ha ayudado, Jehová, Dios de los ejércitos, nos entregaron a todos, de una vez hermano, cédulas ecuatorianas a todos, a decirte añito todo el mundo, todos nos entregaron cédulas, porque Dios hermano, cuando Dios te lleva a los lugares para algo, y con esto termino, ¿sabes qué hizo Dios? de donde el diablo me quería sacar, Dios dijo, no todavía, aquí te voy a bendecir, delante de tus angustiadores, te voy a bendecir, y Dios hermano, me abrió puente, en el ministerio de educación hermano, y ese día te voy a bendecir, lasz cosas concийus, de las辛ironas, de donde la extranja,